¡Hola YouTube! ¡Muy buenas noches gente! ¿Cómo andan? Hoy les traigo Stranger Things de Funko. A ver muchachos, si bien yo sé que algunos son muy fanáticos hoy en día de esta serie y de hecho ahora está a punto de salir dentro de tres días, la segunda temporada creo que es un gran momento como para mostrar una de las figuras que Funko nos está ofreciendo el día de hoy. Si bien también está Funko Pop que es otra línea, hoy les voy a hablar de esta línea en especial que es la línea de Funko pero no la Pop, estos set de tres y vamos a hablar de A1, o sea vamos a hablar más o menos no más de un minuto como me gusta hablar a mí, no tanto tiempo, así que vamos a empezar con esta review. Ahora sí muchachos vamos a hablar rápidamente del Demogorgon, la verdad que es una figura que uno la mira a los principios y dice uy qué frágil que es esto, no se va a quedar parado ni a palos. Les tengo que decir que el punto más fuerte que para mí gusto es de este tipo de figuras es la articulación que tienen, me sorprendió el tamaño que tienen y el tipo de articulación que brindan, la verdad que es muy bueno y me gusta mucho que sea en un estilo vintage. Sinceramente el Demogorgon para mí es uno que está muy bien pintado, por ahí a algunos les puede llegar a tocar que estén un poco desflojos lo que serían las articulaciones. Están muy lindas las figuras, me gustan un montón, igual vamos a ir hablando una por una, primero un poco de las articulaciones, el pintado y el esculpido. El esculpido me parece que está bastante bien, me gusta el tamaño que tienen que son más o menos unos 14 a 13 centímetros, más o menos, por ahí el Demogorgon es un poco más alto. La verdad que es una figura que está muy linda, muy bonita, muy buenos tipos de articulaciones, creo que eso me encanta y me sorprendió y acá por ejemplo se nos sale una piernita pero bueno no pasa nada. No, en serio, sinceramente muchachos está muy bueno el Demogorgon y la verdad que recomiendo mucho este tipo de colecciones porque está bueno que me sorprendan. Ahora vamos a pasar hablando directamente de Dustin. Chicos, esto es lo que más me gusta de esta colección. La verdad que los personajes de los niños están muy bien hechos, me encantan los detalles que tienen de la ropa, que vengan con mochila, que sean también articulados y no sólo que los bracitos se mueven para adelante, sino que también para los costados, la cabeza no es una articulación muy restringida, se puede mover un montón, bastante diría yo, demasiado, más de lo que yo me creía. La mochila sinceramente creo que también se la pueden sacar, la verdad que no lo voy a probar. Bueno, en realidad si lo voy a probar adelante es ustedes y se saca chicos, se saca la mochila, no lo vamos a intentar, quería sacarme la duda. La verdad que está buenísimo el tipo de detalle que trae esta figura también, están muy bien pintadas. Por ahí una cosa en contra que les encuentro es la pierna sólo se mueven para adelante y no se puede hacer como el bracito que se puede mover hacia los laterales. La verdad que la figura de Dustin está muy buena. Pasamos a la de Will. Will también está muy bueno. La verdad que no voy a criticar a esta colección. Creo que para mi gusto, siempre digo que para mi gusto, este tipo de figuras son excelentes. Me gusta muchísimo el detalle que le hacen a las ropas. También viene con una mochila, es de otro color la mochila. Me imagino que son exactamente las mismas mochilas. De hecho sí, son las mismas mochilas chicos. No hicieron una mochila diferente para este personaje Will. Así que la verdad que está tanto como en esculpido, como en pintura, son muy buenos, muy buenas las articulaciones de todos. Está muy simpático, obviamente que es un poquito floja lo que es la cara. Pero bueno, también digamos que están pagando unas figuras muy baratas, más o menos unos 750 pesos las tres figuras. Vamos a pasar rápidamente ahora a Mike. Ahora en Mike también chicos. A ver, ¿qué les parece este tipo de figuras? Ya me están comentando, ya me están dejando sus opiniones. Bueno, acá también tenemos una mochila bastante distinta en lo que es la pintura. Me encanta. Bueno, a ver, vamos a ser simples. Las articulaciones son exactamente iguales en todos. Tienen diferentes detalles, obviamente, en pinturas, en las ropas. Están muy lindas estas figuras. Me encantan. Es la primera vez que las abro para hacer este video y ya me están dando ganas de quedarme con las dos colecciones. Este, por ejemplo, ahí me vino un poquito floja, no, un poquito dura la articulación. Están bastante bien logradas si sos fanático de Stranger Things. Ya mismo te las estoy recomendando. Ya mismo. Por favor, muchachos, también corto acá antes de seguir mostrando los otros dos. Voy a dejar al final Eleven, que supongo que es la que más les gusta a todos. Por favor, compartan los videos, denle like, suscríbanse al canal. Bueno, vamos a pasar directamente a Lucas. Creo que es el personaje que menos le interesa a la gente. Al menos eso me parece a mí. No estoy completamente seguro. También trae mochila, tienen diferentes ropas. La verdad que, bueno, insisto, no me gusta mucho por ahí el esculpido del rostro, pero son detalles. Digamos, estamos hablando de un estilo como si fueran vintage las figuras y eso creo que las hace muy atractivas también. Vamos a pasar por último, y no la menos peor, muchachos, Eleven. Eleven creo que es uno de los personajes que por ahí más gustó en Stranger Things. Eleven, a diferencia de los demás, viene con pollera, trae mediecitas y también son muy buenas las articulaciones. No se pueden mover hacia las laterales, las piernas. Está muy bien lograda Eleven. La verdad que me encanta. Y no estoy completamente seguro si acá hay un detalle como que le sale sangre de la nariz, pero no estoy seguro. Eso después lo voy a mirar a fondo con la cámara. La verdad, muchachos, esto es lo que sería pintura y esculpido de cada figura. Y ahora voy a hablar un poquito de los accesorios. Los accesorios que trae, bueno, traen un teléfono, un teléfono de época, de los años 70. Trae un paquete de galletas. Está bueno, está bastante bueno. Una resortera. Una lata como... La verdad que se lee muy chiquito. Cuando lo vean grande, después lo van a poder leer ustedes. Y unos binoculares. La verdad, muchachos, esto está realmente muy bueno. Como parí redondeando, la verdad, creo que están muy buenos estas figuras. Bueno, y las tengo todas desprolijas. La verdad que valen la pena. Si te gusta este tipo de series, este tipo de figuras vintage, no las dejes pasar. Las vas a poder conseguir seguramente al mercado libre. Las he visto publicadas entre $750 pesos, más o menos, que las vendo yo, a $1,300 que por ahí son un poco... Se están abusando con este tipo de precios. Muchachos, espero que les haya gustado el video. Recuerden dejarme su like, comentar cuál es la figura que más le gustó de Stranger Things y cuál de estos dos packs se comprarían. Espero que les haya gustado este video. Recuerden dejarme todos sus comentarios. En la descripción del video les dejo mi página web www.eliptoyscoleccionables.com y nos estamos viendo muy pronto y espero que les haya gustado este video.